¿Sabías que una persona consciente es aquella responsable que trata de minimizar las consecuencias negativas de sus actos? Lo consciente designa el conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta mediante actos de percepción interna. La percepción que tenemos de nosotros mismos es una gran observación para descubrir cómo estamos, cómo nos sentimos. Por eso te voy a invitar a que hagas esta meditación, esta respiración, que es una técnica para que realmente puedas activar tu energía. Seguramente te pasará que te sentís cansado, desganado, sin ganas, con falta de energía o por las mañanas que te sentís con pereza, sin ganas de hacer cosas. Bueno, existe, como siempre te digo en todos los programas, existen técnicas y herramientas para que puedas ayudarte, para que puedas activar, para que puedas conocer y descubrir ese potencial que hay en vos. Una de esas técnicas es la respiración por la fosa nasal derecha. En el programa anterior estuvimos viendo cómo hacerlo por la fosa nasal izquierda. Ahora es al revés. Es para cuando te sentís sin ganas, para cuando te falta energía. Lo único que vas a hacer es respirar por tu fosa nasal derecha. Entonces, para activarte, para encender el sol que habita en vos, respiras por esa fosa nasal. El aire que entra por tu fosa nasal derecha va a impactar sobre tu hemisferio izquierdo. ¿Quién es el hemisferio izquierdo? El analítico, el de la razón. Es el hemisferio del sistema simpático, el que se tiene que despertar, el que tiene que estar activo. Entonces, para estimular ese hemisferio, lo vamos a hacer con un caudal de oxígeno que ingresa por tu fosa nasal derecha. Muy fácil. Es muy fácil. Como siempre digo, es tan fácil y tan simple. Lo único que tenemos que hacer es ser prácticos, llevarlos a la práctica, probar, porque de eso se trata de probar. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Vas a tapar tu fosa nasal izquierda. Y desde tu ombligo inhalas, expandes el abdomen. Seguís inhalando, expandes tu pecho. Y exhalas todo el aire. Y empuja ombligo adentro, para sacar todo del aire. Y vamos juntos de nuevo. Inhalo, expando ombligo. Expando el pecho. Y exhalo. Probamos juntos tres veces más. Inhala. Y exhala. Dos más. Inhalo. Y exhala. Inhala. Y exhala. De a poquito, saca tu mano y observa. Nosotros, ahora lo hicimos unos segundos. Yo te invito a que hagas esto por tres minutos, mínimo. Cinco, siete, once minutos. Probá esta técnica. En armonía. Es un programa muy generoso. Que te está siempre compartiendo muchas técnicas. Muchas herramientas. Para que realmente puedas tener una mejor calidad de vida. Desde lo simple. Es gratis. Es fácil. Es sencillo. Lo único que tenés que hacer, como siempre digo. Sentarte un ratito. Aquietar y probar. Probar todas estas técnicas. Probar todas estas herramientas. Escuchar, ¿no? Todos los profesionales que vienen presentándose en todos los programas. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que escuchar. Siempre, 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 siempre. Así que, probá esta técnica. Acordate. Te levantaste a la mañana sin ganas. Sin energía. Con pereza. Hacé esta meditación. Te sentás en la cama. Tapás tu fosa nasal a la izquierda. Y tres minutitos respirar. Vas a ver que cambia. Cambia, cambia, cambia. Estás trabajando con la energía del sol. Te sentís en algún momento del día de tu jornada laboral. Que estás como así apagado. Que no tenés ganas de hacer nada. Y te falta ese empujón. Hacé esta meditación, esta técnica. Eso sí. Esta respiración se hace hasta las 6, 7 u 8 de la tarde. Porque si la haces después, te vas a mantener despierto. Porque esta respiración de hacerla por la fosa nasal derecha. Es para activar. La que vimos en el programa anterior. Es para relajar. Para desactivar. Así que ya sabes. Proba esta técnica. Observa qué es lo que sentís. Es muy linda. Es muy práctica. Y lo único, como siempre digo. Ponela a práctica. Ponela en tu práctica. Llevala a tus días. Porque eso se trata de incorporar. Cada vez más. Y eso es hacer yoga. Hacer yoga es sumar estos pequeños tips. En lo que es a lo largo de nuestros días. Así que desde este lugar. Te propongo a que te animes a hacerlo.